Uff, espérate, espérate, porque este no era hoy. Ahora sí que sí, vamos a por ellos. Hola a todos y bienvenidos por primera vez en esta temporada a la Basketball Champions League. Bienvenidos aquí al Palacio de los Deportes y bienvenidos al primer partido de cuartos de final en la eliminatoria entre Eucamurcia y Ríos en Ludwigsburg. Es la segunda vez que grabo esto porque he empezado grabándolo allí, al sol, y un poco más y me da algo. Así que he tenido que moverme un poco a la derecha y grabar aquí porque es que hace un calor hoy. Impresionante. Pero es que hoy vamos a vivir otro auténtico partidazo. No siempre se juegan unos cuartos de final de la Champions, aunque en estos últimos años la verdad que Eucamurcia nos está mal acostumbrando a ello. Y es que hoy nos enfrentamos contra un equipo que probablemente para muchos de los murcianos sea muy especial porque fue contra ellos cuando conseguimos nuestra primera medalla, aquella primera medalla de bronce en la Basketball Champions League. Bueno, primera y última de momento, hasta esperemos que sea este año, en aquella Final Four de Atenas. También recordarla para todos, sobre todo para la gente que viajó, pues fue muy especial. Es un equipo que evidentemente ha cambiado mucho, al igual que ha cambiado muchísimo también nunca en Murcia. Y un equipo que acostumbra estar en estas rondas finales de la Basketball Champions League. Esta temporada lleva un balance de 8 victorias, 7 derrotas en total en toda la clasificación. Pero estoy seguro que va a ser un partido muy, muy complicado. Como siempre, dar las gracias por estar ahí en un vídeo más, un vídeo histórico. Ya os digo porque fue precisamente hace un año cuando hicimos un blog de la Basketball Champions League. Uno de los primeros del canal que fue contra Unicaja. Esperemos que el partido de hoy acabe con otro resultado muy distinto. Y la verdad que para mí también va a ser muy especial por esto que os estoy diciendo. Porque hace un año de uno de los primeros blogs aquí en el canal. Así que nada, vamos para adentro enseguida. Vamos a hablar antes, brevemente, de los dos equipos. Esta vez, pues poniendo mayor atención en el visitante. Porque quizás lo conocemos menos que es el conjunto alemán. No va a ser nada fácil. Es que como venía diciendo, es un equipo que acostumbra estar en estas fases finales de la competición. Y creo que con la evolución que está teniendo la propia Champions, pues esto es de valorar. Porque es bastante complicado cada año estar en estas rondas que ya tienen una dificultad bastante alta. Es un equipo que quizás no prima la calidad. Aunque tiene jugadores muy interesantes. Sobre todo, Graves, su base americano. Es un jugador que está en más de 17 puntos por partido. Más de 4 rebotes, más de 4 asistencias. Es probablemente el mejor jugador del equipo alemán. También Silas Melson, un jugador que viene en los últimos 4 partidos de meter en todos más de 12 puntos por partido. Que está realmente bien. Y es un equipo que, evidentemente, como decía antes, ha cambiado mucho con respecto a lo que nos encontramos en aquella Final Four de Atenas. Pero va a ser muy difícil. Porque es un equipo que, a lo mejor, lo que les falta de calidad lo suplen con un físico impresionante. Para mí es un equipo tremendamente físico. Que todos pueden ir al rebote y pueden ir muy fuerte. Y ahí creo que pueden hacer daño a Ucan Murcia. Si Ucan Murcia, como dice siemprecito, consigue igualar el nivel físico del equipo alemán, creo que va a tener muchas, muchas opciones de llevarse el partido. Como siempre, ahora habiendo analizado un poquito a los alemanes, vamos a analizar a nuestro equipo. Que no tenemos mucho que decir porque lo conocemos perfectamente. Pero vamos a hablar, por supuesto, de Ucan Murcia. Y terminamos, por supuesto, antes de entrar al Palacio, hablando de nuestro Ucan Murcia. Por ahí detrás creo que estaréis viendo el autobús con los jugadores de Ludwigsburg. Que están llegando ahora mismo al Palacio de los Deportes. Un Ucan Murcia que sabemos que viene de ganar aquí en el Palacio de los Deportes contra Moraván Candorra. Volviendo a dejar, sobre todo en casa, muy buenas sensaciones. Mejor sensación todavía es la vuelta de Hogwarts and Ross. Y todavía mejor, si cabe, la vuelta. Y a este nivel ya de duda de Joacanson, anotando más de 20 puntos. Con unos porcentajes fantásticos, 6-9 de la línea de 3 puntos. Creo que también va a ser clave controlar el rebote. Decíamos antes que son un equipo muy físico. Además han incorporado a un nuevo jugador. Hooksporti, espero haberlo dicho bien. Que viene de la liga australiana, dejando buenos números, con cerca de 10 puntos, cerca de 10 rebotes por partido. Y también va a ser muy importante, evidentemente, comentando todo esto, la figura de Marco Todorovic. Que no estuvo bien el otro día contra Andorra, tampoco estuvo del todo bien Diagne. Pero yo creo que hoy van a ser muy claves y ellos lo saben. No está la Virgander, lo sabemos, el resto están todos disponibles para enfrentarse a Ludwigsburg. No tengo mucho más que decir, Duca Murcia. Para mí, el equipo de Sito Alonso, y mentiría si no lo dijera, es favorito. Porque juega aquí en casa y creo que el nivel del conjunto murciano es superior al del alemán. Pero sería un error confiarse y decir que el partido está ya ganado. Porque va a ser un partido muy muy duro y sobre todo una eliminatoria tremendamente difícil. Así que nada, me callo ya y ahora sí que sí, vamos para adentro. Sobre todo porque me estoy asando de calor, sea al suelo a la sombra. Pero sobre todo vamos a ver los calentamientos de ambos equipos. ¡Suscríbete al canal! 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 muy cómoda y la gana hasta ahora de ruidos. Vamos a por el último cuarto. ¡Troi! 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 Tenemos la primera victoria de la Serie Panacios. ¡Aplausos para nuestro equipo Panacios! ¡Aplausos para nuestro equipo Panacios! ¿Cómo te sientes después de esta increíble y muy importante? Me siento bien. Fue el primer paso en nuestra camino hacia la final 4. Creo que simplemente tomamos la control antes y no nos dejamos controlar el ritmo como normalmente hacen. Así que nosotros tomamos cuidado del negocio y es solo 1-0 al final del día. Así que tenemos que tomar cuidado de nuevo. ¿Cómo se sientes como si empezó la temporada aquí? ¿Por qué? Me siento confiante en mí. La locker room es un gran locker room. Los chicos como yo, los coaches como yo. Y siempre es diferente cuando disfrutas lo que estás haciendo y ves que eres apreciado. Y eso tipo de cosas. No, no. Yo he tenido una buena confianza. Y el equipo y el equipo y el equipo. Y todos esos chicos que me dicen lo que hago lo mejor. Sí, eso es todo. Y el último paso. En las últimas semanas. En las últimas semanas. Tengo que mirarlo desde mi ventana y salir a la ciudad un poco. Así que es siempre muy agradable estar en donde cosas están sucediendo. Y no estoy solo en la casa todo el día. Y siento como parte de la ciudad. Así que me gusta mucho. Y hasta aquí el primer y espero sinceramente que último vlog de Luka Murcia en la Basketball Champions League. Con una victoria pues en la que se ha demostrado que Luka Murcia es muy superior a Ludwigsburg. Por lo menos aquí en el Palacio de los Deportes. Al final ha sido 26 puntos de diferencia en un último cuarto. Fantástico de Troy Copen que ha enlazado creo que han sido 3-4 triples seguidos. Impresionante que ha acabado otra vez con muy buenos porcentajes con un 4-8 en triples. Partido la verdad que muy bueno de todos sus compañeros. También Hogwarts and Ross creo que ha dado minutos de calidad. Un día en el que Hackanson no ha estado bien pues otros jugadores como por ejemplo Jonas Radevog. Pues ha subido aún más si cabe el nivel defensivo. Bueno de hecho lo habéis escuchado lo bien que se ha adaptado el equipo y es muy importante. Muy bien también en asistencias. Dylan Ennis que acabó con 8 asistencias que quizás ve 6 puntos y dice bueno partido flojito de Dylan Ennis. Pero son 8 asistencias y algunas impresionantes que han levantado al pabellón. Partidazo. Los mejores del partido de tanto Marco Todorovic como Rodion Skuruks. También muy buenos minutos de Esleva. Buenos minutos de Maña Radovic que hoy además ha estado bastante acertado. Y bueno pues Luka Murcia se marcha con esa ventaja en cuartos de final de la Basketball Champions League. Con 1-0. Y a ver lo que pasa la semana que viene en pista alemana. Desde luego las sensaciones son muy positivas. Como digo espero no tener que volver a grabar esta temporada en la Basketball Champions League. Y creo que Luka Murcia es muy superior a un equipo que se le ha visto que es muy duro físicamente. Y que por momentos pues le ha costado Luka Murcia. Pero que a poco que Luka Murcia igualaba ese listón físico. Pues evidentemente por calidad son mucho mejores y se iban. Así que nada. Magníficas noches aquí en Murcia. Daros las gracias a todos como siempre por estar ahí. Por estar en un vídeo más. En un vídeo que es histórico. Porque no deja de ser histórico. Luka Murcia juega unos cuartos de final de la Champions en una competición europea. Así que nada. Gracias a todos por estar ahí. Que el sueño siga continuando. Que lleguemos a donde ponía hoy en las vistas. Ese roa tuve el grado. Y nada. Y espero de verdad no veros más por lo menos en esta competición. Un abrazo a todos. Adiós. Esperad un momento porque ya en casa con la camiseta de Luka Murcia para celebrar la victoria de hoy. Quiero mandar un saludo a ese niño que se ha acercado a mí en la previa del partido para pedirme una foto. Bueno pues un abrazo tremendo para ti. Te puedo asegurar que esa foto me hace más ilusión a mí que a ti. Y de verdad. Gracias por seguirnos. Por ver todos los vídeos. Y sigue disfrutando de esta tremenda temporada de Luka Murcia. Ahora sí que sí. Adiós.